El segundo capítulo de TagDobDestiny muestra que las cosas con la historia van bien pero que el tema de la producción puede que no tanto. Primero empecemos porque tal parece que el modo de trabajar de los dos estudios involucrados de manera mayoritaria, es decir Mappa y Madhouse, será el de dividirse los capítulos. Ya que este segundo episodio fue animado por Mappa y se nota desde el principio, principalmente por el tema de los colores. Diría que los de Madhouse son mucho más brillantes y los de Mappa son vivos pero se mantienen opacos o sin tanto brillo. Pero no todo puede ser tan bueno ya que se sabe que Mappa está ocupado con cosas como la segunda temporada de Jujutsu Kaisen de la película de Jujutsu Kaisen 0 y además la segunda parte de la última temporada de Attack on Titan. Por lo que parte de ese trabajo se lo terminaron delegando a Studio BOLN, cosa la cual no es nueva porque si revisamos su Wikipedia nos daremos cuenta de que han hecho varias coproducciones con Mappa. Aún así creo que en donde más llegan a flaquear es en algunos diseños que no se mantienen consistentes y otras cosas. Esto no lo digo precisamente por el cambio de estudios entre capítulos, sino porque dentro de este segundo capítulo hay veces en las que los diseños se ven diferentes. Probablemente esto sea porque Mappa se encargó de diseñarlos y Studio B.O.N.L. se encargó de animarlos, por lo que en este proceso le pueden dar su propio toque o simplemente no logra igualar o replicar al original. Pero empecemos por el capítulo, este nos muestra la muerte del padre de Attack, la cual fue causada por un dedos y nos enteramos de que su apellido es Asahina, el cual parece que por alguna razón no es muy querido por la comunidad o al menos en la que vivían. Ya que cuando Cosset lo invita a participar en el concurso o en el festival, este dice que no le dejará participar si dice su apellido. Para este punto nos enteramos de que las amenazas de los dedos no es algo nuevo y tal parece que la humanidad no logra hacerles frente por completo y que el ejército encargado de solucionarlos, conocido como Sinfónica, decide prohibir la música para evitar más desastres. Además de que de acuerdo con ello, solo los musicatos son capaces de blandir la música junto con los compositores, pero a lo largo del capítulo vemos que no son de mucha ayuda. Conocemos más la relación de Cosset y Attack, tal parece que lo único que busca es seguir tocando el piano, pero si la Sinfónica prohibió la música no deberían haberle quitado el piano que tenía en su casa, digo. La excusa o respuesta más sencilla es que no había dedos por la zona y no había problema con que tocar el piano, pero cerca del final del capítulo vemos que eso poco importa porque los dedos se dirigen sin previo aviso a donde se encuentra la música, por lo que debieron en algún momento haber escuchado a Attack tocar. Pero siguiendo con la relación de la rubia y el pelo negro, parece que después de la muerte de sus padres, Attack se convirtió en alguien medio descuidado y Cosset junto con su hermana mayor van a hacerle compañía de vez en cuando. La rubia sabe tocar el piano debido a que su difunta madre le enseñó y le muestra a Attack que tiene un colgante que le dejó, ese colgante es una de las piedras brillantes que cayó después de las oscuras. Me refiero a las que se mencionan al principio del primer capítulo, siendo esa la manera en la que nacen los musicatos, aunque vemos que al menos en el caso de Cosset los musicatos no nacen, se hacen. Debido a que Attack tiene grandes habilidades para tocar, Cosset lo alienta a participar en una feria cabra en la ciudad y no se le ocurre otra manera de hacerlo más que robándole el piano y poniéndolo en el escenario principal para que Attack deba salir sí o sí de su casa. El plan resulta y los dos terminan tocando. La escena en la que tocan está hecha en CGI, me refiero al enfoque de los dedos, misma técnica que utilizó Madhouse y no me equivoco en el capítulo anterior, pero Madhouse hasta donde puedo distinguir solo la utilizo ahí, mientras que Mappa o el otro estudio lo utilizó para una escena en la que los soldados de la Sinfónica se van en coche. Y otra cosa importante es que parece que a esta parte de la animación le hicieron falta cuadros, o no sé qué ocurre pero simplemente se ve raro. Me refiero a la escena en la que Cosset jala a Attack para que los demás le aplaudan. Debido a que se encontraban tocando afuera al aire libre, para los dedos es extremadamente fácil encontrarlos y se lanzan contra ellos, bueno, en realidad solo uno. En ese momento el brazo de Attack queda completamente herido y Cosset parece que termina muriendo. Pero en ese momento la piedra brillante que tenía en el colgante que le había dado a su madre se activa y se termina volviendo un musicato, pero para volver a la vida parece que debe consumir sangre o energía, del que después se vuelve su compositor y termina comiéndole el brazo a Attack, siendo esa la respuesta a por qué su brazo desaparece cuando los poderes de Cosset se activan. Y ahora sí tiene sentido que los dos terminen agotándose, porque de alguna manera comparten un vínculo corporal, el problema es que me da la impresión de que la antigua personalidad de Cosset murió o cambió demasiado, ya que existe una diferencia bastante notable del capítulo anterior a este. Además de que como vimos en el primer capítulo, ella menciona que su único objetivo es terminar con todos los dedos, mientras que el de Attack sí es el de seguir tocando el piano. Pero no es la única que cambia, ya que la personalidad de Attack también lo hace, y parece que en el proceso en el que Cosset se está transformando en musicato, Attack entiende todo bastante bien, y no se sorprende ni se cuestiona nada. De hecho cuando Cosset le entrega su varita de compositor, este parece que sabe usarla a la perfección. Puede ser que durante la transformación, porque vemos que los ojos de Attack también se vuelven algo distintos, ellos terminen entendiendo todo sobre cómo es que funciona lo de los musicatos y demás. El capítulo termina con Cosset a punto de atacar al dedos que les cayó encima hace unos instantes, pero ahora siendo dirigida por Attack. Diría que la historia se pone interesante, pero mi temor es que debido a problemas en la producción, la serie termine tomando un rumbo que no sea el ideal, o que termine todo siendo un desastre tanto narrativamente como en cuestión de animación. Y esto ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.